¡Feliz día de acción de gracias! Mamá, ¿puedo llevar a Yoya a nuestra casa? Ponte un gorro, por favor. Todavía estás resfriado. ¿Y vuestras hermanas? No sé dónde están. ¡Ana! ¡Yoy! Las he buscado por toda la casa. No están aquí. Estaban fuera. Creo que va a llover. Papá, yo las vi subirse a una autocaravana. Estaban jugando. Había alguien dentro. Quédate aquí. Yo iré a buscar el coche. ¡No las veo! 911. Agente Loki. Tiene hijos, agente. Voy a encontrar a sus hijas. Nos han informado de una autocaravana aparcada en un área de descanso en la 46. ¡Manos arriba! ¿Dónde están esas niñas? ¿Dónde están? ¿Qué tenéis? No hemos encontrado nada. Está limpio. Mi hijo nunca se ha metido en líos. Le van a soltar. ¿Qué? La policía dice que le van a soltar hoy. ¿Cómo van a soltarlo? Tiene el coeficiente intelectual de un niño. Es imposible que haya podido secuestrar a dos niñas y hacerlas desaparecer. A lo mejor no lo he hecho solo. Barajamos todas las posibilidades. No están barajando todas las posibilidades. Déjeme hacer mi trabajo. Hace cuatro días que las familias de Anna Dober y Joey Birch las vieron por última vez. En un radio de 15 kilómetros tenemos nueve erosores sexuales. Seguí yendo casa por casa. ¿Me deja pasar? ¿Por qué no me dice cómo se llama? Dijo que se las había llevado, ¿eh? Dijo si estaba con alguien más. Hemos encontrado a... Cada día se preguntará por qué no estoy ahí. Yo, no usted. ¡No usted! ¡Yo! Pero te has vuelto loco. Alguien tiene que hacerle hablar o morirán. Llevan cinco días desaparecidas. Se nos acaba el tiempo. Ni siquiera sabes si ha sido él. Nos habrá dejado con alguien y él sabe dónde está. ¿Por qué no me lo dices? Esto no está bien. ¿Por qué no ha sido él? Las niñas siguen ahí fuera.